Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de F1. Hoy toca hablar del Gran Premio de Rusia, el décimo Gran Premio de esta temporada 2020 de F1 que, oye, no ha estado tan mal. A mí la verdad es que no me desagradó. Yo pensé, esto es el Gran Premio de Rusia en ese autódromo de Sochi, que probablemente es uno de los peores circuitos que jamás han pertenecido a la F1, que han formado parte de uno de sus calendarios, pues me lo esperaba mucho peor. Porque las carreras que hemos visto en Sochi desde 2014, a excepción de 2015 a lo mejor, que yo recuerde, el resto ha sido un poco murraya. Un poco murraya. Pero la verdad es que a este Gran Premio, al menos le he visto bastantes puntos interesantes. Al fin y al cabo, ayer me salió el resumen uno de los más largos de la temporada. Entonces me parece destacable. Me lo esperaba mucho peor, incluso la clasificación en la lucha por la zona media. Estuvo bastante entretenida y la carrera no ha estado mal, al menos desde mi punto de vista. De este Gran Premio yo creo que hay muchos puntos a destacar, muchos puntos interesantes de esta carrera. Y entonces creo que me puede quedar un blog incluso bastante largo hablando de todo esto, que aún así me saldría largo en carreras aburridas porque es lo que suelo hacer, vídeos de media hora y cuando digo que una carrera es aburrida me sale de 50 minutos. Pero la primera sorpresa ya nos la llevamos con el ganador, con Valtteri Bottas. Segunda victoria para él en esta temporada 2020. Cualquiera hubiese dicho, después de ver la clasificación del sábado, que iba a ser Valtteri Bottas el que se subiese al primer peldaño del podio. Después de ver esa clasificación con Verstappen, Verstappen segundo. Que esto ya me pareció brutal. Verstappen segundo por delante de Valtteri Bottas con uno, con uno no, con el Mercedes más dominante de esta era híbrida. Porque es así, han estado ganando desde 2014 pero no han llegado a tener tanta distancia con respecto al segundo equipo del campeonato de constructores en tantos años. Con la Mercedes más dominante de la era híbrida, tenías a Verstappen, que había estado además totalmente desaparecido durante todo el fin de semana y que en entrenamientos libres y no hacía mucha cosa tal y al final en clasificación pues tuvo el día, tuvo la vuelta ideal, pues se clavó por delante de los dos Mercedes y se puso segundo. Y lo dicho, a medio segundo de Verstappen, a seis décimas y media de Valtteri Bottas, cualquiera hubiese dicho que Hamilton iba a ser una victoria fácil para él. Dentro de lo que cabe tenía cierta razón en algo, y es que la salida del gran premio de Rusia es siempre muy complicada. En el sentido de que, bueno, yo estaba viendo ya mucha gente que se estaba quejando de las declaraciones de Hamilton porque suele ser lo habitual de ganar una carrera por 30 segundos de diferencia y decir, bueno, ha estado complicado, he estado sudando, tal, no sé qué, y que tiende un poco a exagerar las cosas. Al igual que hace, pero lo hace Valtteri Bottas, y lo hace Toto Wolff, y lo hace todo el equipo Mercedes. De ganar una carrera por todo lo alto con doblete y decir, bueno, hemos sudado, eh, cuidado porque esto no ha sido tan fácil para vender que no son tan superiores aunque lo son. Y entonces pues el Lewis Hamilton el sábado dijo que, bueno, que tiene la pole, pero que al fin y al cabo Bottas va a tener el rebufo para el día siguiente y tiene la misma velocidad punta que yo, pero además con el extra del rebufo hay una larga recta y al fin y al cabo la salida va a ser complicada. Y vi a mucha gente que ya reaccionaba mal porque pues eso es la tradición de Mercedes de venderlo todo complicado, pero en esta ocasión tenía razón. Tenía razón porque en este caso concreto del Autódromo de Sochi pues las salidas son muy complicadas. Recordemos que veníamos ya del año pasado de la polémica de que el Etlerc tenía que darle rebufo a Vettel para que se pusiese primero y al menos ponerse los Ferrari primero y segundo por delante de los Mercedes, que es lo que pasó, y después ya hecatombe final en ese gran premio y terminó ganando Hamilton, pues ya veníamos de ese debate y ya vimos que el rebufo en esa recta les iba a dar la vida. Y en este caso, si Bottas salía bien y adelantaba a Verstappen y se aprovechaba del rebufo de Hamilton, podía luchar contra Hamilton. Y es lo que pasó. Es lo que pasó porque Bottas adelantó a Verstappen, enseguida se puso a rebufo y en el vértice de la curva llegó incluso a tener el alerón delantero por delante de Hamilton. O sea, Hamilton podría haber perdido la posición ahí, y lástima que a la hora de trazar esa curva, pues al final se fue un poco por la salchicha y perdió un poco el control y Hamilton ya recuperó el liderato. Y entonces, pues a partir de ese punto ya todo el mundo decía, bueno, pues ya está, victoria para Hamilton y Bottas lo ha intentado, a lo mejor puede estar más cerca porque Bottas, pues se conoce que Xochitl es un circuito que le gusta, pero ya está, chimpum, tracatrá, se acabó la carrera. Pero no, no fue una carrera nada fácil para Lewis Hamilton y no fue quien se llevó la victoria, no por nada que pasase en la pista, bueno, técnicamente sí, pero no durante la carrera. Lewis Hamilton recibió en total 10 segundos de sanción por algo que pasó 40 minutos antes de la carrera. Que esto, por si no visteis la previa o lo que sea, porque yo imagino, había mucha gente que cuando estaba comentando la carrera en Twitch, que lo he hecho por primera vez, y veía el chat en directo y decían, pero ¿por qué le sancionan? ¿Qué es esto? ¿Por qué nos meten una repetición de antes de la carrera? Pues bueno, aquí más o menos yo creo que todo el mundo sabe, porque siempre somos unos frikis y nos tragamos las previas y absolutamente todo de la Fórmula 1, que 40 minutos antes de la carrera, en este caso a las 12 y media, porque la carrera arrancaba a las 1 y 10, que también vimos muchos tweets de gente que se olvidó de ver la carrera porque pensaba que eran las 3, mis condolencias por ello. Pues lo dicho, cuando se abre el pitlane, lo que suele hacer la gente es tirarse a la derecha a la salida del pitlane y ensayar la salida, porque es una de las pocas oportunidades que van a tener junto, digamos, al arranque de la vuelta de formación a poder ensayar la salida. Entonces se paran, se tiran a un lado, engranan el punto neutro, ya suben a primera, arrancan y todo perfectamente, y van ensayando esas salidas. Pues bueno, hay una zona establecida para hacer ese tipo de cosas. Y Lewis Hamilton lo que hizo fue, no sé si porque había mucha gente, había mucho coche, había mucha goma, y querían ensayar con menos goma porque el circuito de Sochi no tiene mucho grip, precisamente, y además es un circuito que prácticamente solamente lo utiliza la Fórmula 1, para hacer alguno junto a este, yo creo que hay tres o cuatro eventos y poco más. Y el tema es que Lewis Hamilton vio todo ese panorama y dijo, pues me voy más para adelante. Y lo preguntó por la radio diciendo, ¿hay algún problema si me voy más para adelante para hacer esto? Y desde el equipo le dijeron, sí, sí, ningún problema. Y entonces se metió en el carril rápido ya, donde la gente ya va rápido para incorporarse a pista, ya es el momento donde han pasado por el semáforo del pitlane y ya van a tope, y se puso ahí, se frenó, y practicó las salidas allí. No solo una vez, sino que lo hizo dos veces. Y entonces, por cada una de esas infracciones, cinco segundos de sanción, en total diez. ¿Sanción justa? Pues sí, totalmente. Totalmente, porque por mucho que vaya de Hamilton diciendo, no, es que lo pregunté por la radio y me han dicho que sí, no sé qué, no sé cuántos, y que es más culpa del equipo que del piloto, da lo mismo. Da lo mismo porque yo es la primera vez que he visto que alguien practique salidas ya entrando a la recta principal. Yo esto no lo he visto nunca, y además esto yo no me lo espero de Mercedes, de un equipo como Mercedes que lleva desde 2014 arrasando con todo y que se debe saber el reglamento de peapa, y de un piloto como Hamilton que también se debe saber el reglamento de peapa. Y lo peor de todo fueron después las radios de Hamilton diciendo, pero ¿dónde está esto en el reglamento? Esto es una broma. ¿Van contra mí? Y dijo, la FIA es que se nota que va contra mí. Y estaba hablando con la prensa y le dicen, ¿en serio? Y dice, sí, sí, sí. ¿No ves lo que está pasando? ¿Que van contra mí? Y después le preguntan a Toto Wolff y dice, no, el reglamento no marca en ningún momento qué zona tienen que los pilotos practicar la salida. Y esto es una mentira como una catedral de grande, como la catedral de Burgos. Porque ahora mismo tú entras a la web de la FIA, que lo tengo aquí abierto porque sabía que terminaría hablando de esto, y esto es público. O sea, tú entras fia.com y siempre publican todos los documentos que los comisarios publican, incluso los documentos que le mandan a los equipos. Y entonces entras y hay un documento que se llama las notas del director de carrera. Y entonces tú te vas al artículo anexo 19 y pone Practice Starts. Prácticas de la salida. Y entonces establece. Las prácticas de salida solo se deben llevar a cabo en el lado derecho, digamos, después de pasar el semáforo del pitlane. Los pilotos deben dejar suficiente espacio en la izquierda para que el resto de pilotos pueda pasar, para que los que quieran incorporarse a pista no se vean atascados por los que están allí parados. Y añade que por razones de seguridad y de equidad, de igualdad deportiva, los coches no se deben parar en el fast lane, en el carril rápido, donde ya todo el mundo, como he dicho antes, ya se va incorporando a la recta principal, en ningún momento sin un motivo justificable. Y añade entre paréntesis, un ensayo de salida no es considerado un motivo justificable. Se lo establece perfectamente. Y lo podéis ver FIA.com, los documentos firmados oficiales por Michael Masi, director de carrera de la Fórmula 1. Además, esta es la entrega, son las notas del Gran Premio de Rusia del 24 al 27 de septiembre de 2020. Entonces pueden inventarse el caso de que lo vieron como algo necesario, porque había mucha gente y entonces si te parabas, después sobrecalentabas el motor o lo que sea, pueden inventarse todo lo que quieran. Pueden tener todo tipo de excusas, pero que digan que esto no está en el reglamento y que van a por mí, lo siento, pero esto es ridículo. Esto es ridículo y entonces las sanciones son más que merecidas. Y después hubo otra controversia, digamos, y ahora me pongo a hablar ya del todo de la carrera, pero como es uno de los temas candentes pues he de repasarlos. Hay un tema bastante polémico porque a Hamilton, junto con los 5 segundos de sanción, que le pusieron 2 veces, 10 segundos en total, le iban a poner un punto de la superlicencia. Por cada infracción, 2 en total. 10 segundos de sanción y 2 puntos de la superlicencia. ¿Qué problema hay? Pues que a los 12 puntos de infracción estás una carrera entera sin correr. Esa es la sanción si te quitan todos los puntos de la superlicencia. Ahora mismo, si hubiese llegado a los 12 puntos Lewis Hamilton en esta carrera, pues en el Gran Premio de Eiffel de Nürburgring, dentro de dos semanas, de la semana que viene, que ya estamos al lunes, no podría haber corrido. Y eso, pese a la distancia que tiene, con Valtteri Bottas sería un colpetazo al mundial bastante grande. Y bueno, la FIA lo hizo, anunció la sanción, 10 segundos en total, 2 puntos retirados y se quedó Hamilton con 10. A la más mínima infracción de que le quitasen 2 puntos más de superlicencia y estuviese en Nürburgring sin correr. ¿Qué pasó a final de carrera? Pues que dijeron, bueno, quitamos lo de los puntos mejor y ponemos una multa. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por las quejas de Hamilton? ¿Por la presión del equipo? ¿Por qué? ¿Por qué a las 3 de la tarde hacemos esto y a las 4 cambiamos sin algún motivo aparente? Pues no sé, es raro. Es raro y más teniendo en cuenta además que inicialmente la FIA, o al menos según se ha hecho saber, esto ya no puedo llegar a confirmarlo, pero según se ha hecho saber, inicialmente la FIA no le iba a meter 2 puntos, le iba a meter 4. Y con esos 4 ya directamente, automáticamente no iba a competir en el gran premio siguiente. Hamilton no habría estado en Nürburgring, a lo mejor en la grada o en la tribuna, en el boxe, donde sea, viéndolo en casa, pero no habría estado compitiendo. Porque esto se ha hecho saber porque, bueno, este es otro caos del gran premio de Rusia, Mika Salo, que fue piloto de Fórmula 1 y de muchas otras categorías, que habitualmente está en el comité de comisarios de la FIA ayudando a dirección de carrera con las decisiones, las sanciones a los pilotos. Pues bueno, Mika Salo es un habitual y según ha salido ayer, están diciendo que Mika Salo filtra las decisiones de dirección de carrera, incluso 10 minutos antes de que se publiquen, a la televisión finlandesa. Porque de vez en cuando Mika Salo era, o al menos no sé si sigue siendo de vez en cuando, comentarista de la televisión finlandesa. Y entonces, ayer dijeron que la sanción que le iban a meter a Hamilton lo dijeron los de la tele finlandesa 10 minutos antes de que se anunciase, de que saliese, que le anunciase dirección de carrera y que se mostrase en la retransmisión. Y lo que dijeron inicialmente es que le iban a meter esos cuatro puntos. Se sabe por eso. Y entonces estamos hablando de que la FIA le iba a meter esos cuatro puntos. Dijeron, ostras, es que si llegan a estos 12 puntos no correrá la carrera siguiente y se nos echarán encima. Bueno, lo dejamos en dos. Y aún así le dan otra vuelta de tuerca y dicen, bueno, mejor una multa, una multa. Entonces, ¿para qué han hecho lo del sistema de puntos? ¿Para qué está esto del sistema de puntos de superlicencia? Porque si va a llegar algún piloto en algún momento que te vas a chantar y decir, no, es que pobrecito, que estará una carrera entera sin correr, igual esto no es para sancionar. Entonces, ¿para qué está? El único piloto, que además lo reportó ayer también Adrián Fernández, al gran amigo mío, que dijo, es un sistema que solo está para Zenutrios. Zenutrios, porque el único que ha llegado a los 12 puntos de retirados de la superlicencia fue Ragunatán, el de la Fórmula 2 del año pasado, que estaba haciendo el ridículo carrera por carrera y metiendo problemas a todo el mundo. O sea, es un sistema solamente para que pilotos así estén sancionados sin correr una carrera. Y entonces, no sé, no sé, es raro porque que la FIA primero vaya a poner cuatro, luego ponga dos, y que aún poniéndolos y ya publicando esa sanción, te puse a chante y diga, no, mejor una multa, ¿cómo que una multa? Entonces, ¿para qué está esto? Pero bueno, esto ya está, digamos, a la interpretación de todo el mundo, de si la influencia de Hamilton o si la influencia del equipo o amenazas de Mercedes a la FIA, no tengo ni idea. A partir de ahí, la interpretación es libre. Pero lo dicho, Lewis Hamilton, volviendo ya al fin a la carrera, pues tuvo que acatar esta sanción de 10 segundos, lo hizo en su primera y única parada en boxes, y cuando salió, iba primero y cayó a la undécima posición. Entonces, pues tuvo que ir adelantando, luchando con alguna gente, aunque la mayoría pues entraron a boxes para hacer su parada, ya fue subiendo opuestos, pero Hamilton con el neumático duro, pues no tuvo un gran ritmo, al menos no sé si siquiera estaba atacando, pero al menos conservaba prácticamente la misma distancia con Max Verstappen, que iba con la misma estrategia, iba con el neumático duro, y a partir de ahí, ahí se quedó, logró subir hasta el top 3, porque es lo normal, siendo Hamilton quien es y siendo el Mercedes el coche que es, y ahí se quedó. Ganó Valtteri Bottas la carrera con Verstappen segundo y Lewis Hamilton tercero. Después de la carrera, una vez ya terminada, pues Valtteri Bottas pues soltó una perla por la radio. Imagino que al fin y al cabo, pues es un piloto que habrá liberado mucha tensión en la carrera de ayer, que al fin y al cabo no estaba rindiendo como él mismo esperaba, o al menos que se estaba topando con un Hamilton absolutamente colosal, al que estamos habituados a ver, y que fue una carrera pues que era su segunda victoria desde la primera carrera de la temporada, desde el Gran Premio de Austria, la ganó de forma totalmente inesperada, con Hamilton teniendo esa sanción, y al fin y al cabo, pues uno tiene que celebrar, que al fin y al cabo, al fin ha vuelto, y que al fin ha vuelto a ganar un Gran Premio. Entonces todo eso, pues bueno, lo entiendo un poco, pero dejó un mensaje que me dejó un poco a cuadros, no por el mensaje como tal, sino por el momento quizá, o por ser quien es, porque bueno, repitió esa mítica radio que ya dijo en Australia 2019, mandando a la gente pues a freír un poco espárragos, que están muy buenos, sé que son muy buenos para la salud, y lo repitió otra vez, diciendo, para los que me critican, no sé cuánto, que se vaya a coger amapolas, como dijo Guti una vez. Y te quedas mirando la clasificación de pilotos, que la tengo aquí a mano, y dices, Hamilton 205 puntos, Valdir y Bottas 161, oye, pues enhorabuena por la victoria, pero yo no creo que estés mucho para celebrar en esta temporada. Yo no creo que estés mucho para celebrar, más que nada, porque ahora mismo, si no fuese por la mala suerte que ha tenido Verstappen, tanto en el Gran Premio de la Toscana como en el Gran Premio de Italia, ahora mismo tu rival en el Mundial es Verstappen, no es Hamilton. Tu rival ahora mismo sería Verstappen, y de hecho, hasta el Gran Premio de Italia, Verstappen iba por delante, iba segundo con 110 puntos y Bottas con 107. Entonces dices, vale, celebra, libera la tensión, porque tienes que estar, porque también la figura de Valdir y Bottas pues tiene que ser muy complicada, viendo todo el rato como los fans te dicen que no va suficientemente rápido, que eres un barriquelo 2.0, que el Bottas 2.0 y Bottas 3.0 no es nada, que Hamilton te va a arrasar, que tiene como compañero de equipo a uno de los mejores pilotos de la historia. Al fin y al cabo, yo entiendo que ser Valdir y Bottas es muy complicado a día de hoy. Y estar en Mercedes y no rendir a lo mismo que tu compañero de equipo, pues tiene que ser muy complicado. Pero igual esas radios, pues aquí como consejo de señor sentado en su silla de escritorio sin haberse subido nunca en Fórmula 1 y sin saber lo que es ser piloto de Fórmula 1, como consejo de un señor que no tiene ni idea, yo igual esos mensajes de radio los limitaba un poco, porque no por meterse con problemas o lo que sea, porque eso da lo mismo. Pero igual a final de temporada te sacan esa misma radio cuando ya ha terminado el gran premio de Abu Dhabi y ya se ha visto que Lewis Hamilton ha igualado a Michael Zumbacher en títulos, porque la verdad es que me sorprendería mucho ahora de repente un crecimiento brutal de Valdir y Bottas. Que a lo mejor puede ser, a lo mejor esta carrera simplemente es un soplo de aire fresco para Valdir y Bottas, su primera victoria desde el gran premio de Ausia y decir, ostras, vuelvo a creer en esto, never give up o lo que sea, frases de John Cena de marketing barato Mr. Wonderful, lo que sea, pero si le motiva. Y ahora vemos al verdadero Bottas 3.0 o versión 3.15 beta alfa, no sé, pues igual ahora mismo es un despertar de Valdir y Bottas. Y quién sabe, mira, por mí ojalá, ojalá tengamos batalla de aquí a Abu Dhabi. Además con los circuitos que nos vienen ahora porque tenemos la parte buena del calendario. Ahora llega Nürburgring, después de Nürburgring llega Portugal, después de Portugal llega Imola, después de Imola llega Turquía y a partir de ahí Bahreino, que está bien, el circuito externo de Bahreino, que es lo que más me interesa, y Abu Dhabi. Entonces ahora mismo queda un calendario absolutamente fetén en todos los aspectos. Entonces a lo mejor aquí en este factor sorpresa, pues Bottas le puede cazar un poco a Hamilton. Quién sabe, ojalá, ojalá. Y ojalá esta victoria pues le haya servido a Bottas para despertar un poco. Pero lo ha dicho, esos mensajes de radio, pues bueno, yo igual diría otras cosas. Y en cuarta posición, y ahora saliendo de posiciones de podio, yendo a la zona media que ha estado también bastante agitada en este gran premio, cuarto tenemos a Sergio Pérez, que me levantaría, pero no lo hago porque saldría fuera de plano, pero hago así. Chapo y aplauso para Sergio Pérez. Más que nada porque ha sido el mejor del resto en una carrera donde lo ha tenido un poco todo en contra. Salía cuarto, había hecho buena clasificación y demás. Le adelantaron los dos Renault en la salida, ha tenido que adelantarles. Lo aprovechó para hacer en la parada, pero cuando no tuvo a nadie delante, tuvo un ritmo bestial, le fue sacando muchas décimas de segundo a sus rivales. Y aprovechando que los Renault se estaban viendo atascados por Sebastian Vettel, apretó en ese momento, paró un box y salió por delante, pero después dices, bueno, vale, a lo mejor ha sido por la estrategia, pero una vez estos pilotos ya superen a Sebastian Vettel, ya no tienen a nadie delante. Ya si tienen más ritmo que Sergio Pérez, al igual que mostraban en las primeras vueltas, pues ahora le atraparán. Pero no, Sergio Pérez terminó a 30 segundos, tengo yo por aquí, de Lewis Hamilton, y Ricardo a 52. 22 segundos de diferencia, con Sergio Pérez. 17, técnicamente, porque Daniel Ricardo tuvo esa sanción de 5 segundos, pero bueno, 17 segundos de diferencia, desde la parada hasta la última vuelta. Hizo una gran carrera, y ¿por qué el aplauso también? Porque bueno, Checo Pérez se ha quedado como mejor del resto en más ocasiones. Pues porque lo hizo con todo en contra, porque por segundo fin de semana consecutivo lo ha hecho sin mejoras. Sin mejoras. En Mugello ya estábamos diciendo que Stroll llevaba las mejoras del equipo, porque ahora mismo era la prioridad, era el piloto que estaba por delante en el campeonato de pilotos, es el hijo del jefe, y por tanto la prioridad ahora mismo es Lance Stroll. Que esto ya dije en su momento. No es nada extraño, y lo sigo diciendo, porque al fin y al cabo siempre ha habido un piloto que primero ha llevado unas mejoras, y después si además las prueban y ven que funcionan bien, pues ya se lo meten también al segundo piloto. Pero la prioridad, si tenemos las mejoras que sabemos que funcionan ya, se las damos al primer piloto, lo comprobamos ya del todo, y después ya para los dos. Y que este gran premio vaya un pelín mejor este, porque es la prioridad, es el que va delante. Esto no es nada extraño. De hecho para este mismo gran premio, Lando Norris estrenaba mejoras que Carlos Sainz no tenía. Mejoras con el Morri y con el alerón delantero, si no me equivoco. Entonces esto no es nada raro, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Pues que en este gran premio, recordaréis que Stroll en Mugello se fue contra el muro, no fue culpa de él, porque todo el mundo ya veía, ah, chocó Stroll, ah, no sé qué, no sé cuántos, es que más destrozando los coches tuvo un pinchazo, lo que sea, en una curva rapidísima. ¿Qué esperáis que haga? ¿Que de repente active un paracaídas y evite el muro? Pues no, señor. Entonces, pues Lance Stroll destrozó ese monoplaza por completo, que ya lo vimos esa imagen del Racing Point descuartizado en Mugello, que además los comisarios estaban rompiendo aún más para apagar el fuego, y eso fue terrible de ver, pero bueno, ya se vio ahí que todas las mejoras estaban destrozadísimas. ¿Qué ha hecho Racing Point para este fin de semana? Pues tenían solamente un pack más de mejoras, que si ya tenía unos troll, pues el otro pack sería para Sergio Pérez, pero sin pack de troll, pues el pack de Sergio Pérez ha vuelto a pasar al Ancestrol. Han dicho, como ahora solo hay uno, pues la prioridad sigue siendo el Ancestrol. Entonces se lo damos a él. Y Sergio Pérez, sin unas mejoras notables, mejoras que se notaron en Mugello vuelta por vuelta en carrera, que Stroll le sacaba una barbaridad mucho más de lo que sería en condiciones normales. En los primeros grandes premios que hemos visto esta temporada no había tanta diferencia entre estos dos, y si la vía era Pérez precisamente yendo más rápido que Stroll, y Stroll en Mugello volaba, y Sergio Pérez se quedó ahí atrapado en la zona media que no podía hacer mucha cosa. Y con unas mejoras que sabemos ya que funcionan, o sea, sin ellas, Sergio Pérez, cuarto en clasificación y cuarto en carrera. Ole, no sé si debo decirlo, porque la expresión es un poco fea, pero bueno, aquí en España diríamos ole tus huevos. Ole tus huevos. Y el Ancestrol no pudo disfrutar de esas mejoras una semana más, porque Charles Leclerc se lo llevó por delante. Que también vi mucho Twitter México diciendo, oh, chocó Stroll otra vez, y ahora le darán otra vez los packs de mejoras, no sé qué, no sé cuántos. Esta vez el coche no se veía destrozado, era solamente nadarón delantero, entonces ya imagino que el próximo pack debería ir ya para Chico Pérez, porque el coche de Stroll no estaba destrozado. Pero veía todo ese rentintín, esa rabia contra Stroll de, ah, ya chocó, no sé qué, no sé cuántos. A ver, hijo mío, se lo cargó Leclerc, ahora tampoco ha podido hacer mucha cosa. Pero hay una cosa que sé que me gustaría destacar, y es que ahora mismo Sergio Pérez ya está solamente a un punto por detrás de Stroll. Que al fin y al cabo Stroll en las últimas dos carreras no ha podido hacer nada porque han sido accidentes donde él no ha tenido nada que ver prácticamente. Y ha perdido esas dos carreras donde podría haber sacado bastantes puntos. Recordemos que en la Toscana estaba luchando incluso por posiciones de podio. Pero ¿qué pasa? Pues que Sergio Pérez también se había perdido dos carreras por el COVID. Entonces ahora mismo, más o menos, la balanza ya está igualada. De problemas que ha tenido uno, problemas que ha tenido otro. Aún así, la balanza sigue ganando Lance Stroll porque ha tenido mejores estrategias. La de Italia, por ejemplo, le vino muy bien y a Pérez le vino muy mal y cosas así. Pérez ha tenido mala suerte, paradas lentas y tal. Entonces Lance Stroll todavía se ha visto más beneficiado. Pero aún así, más o menos, en carreras que se han podido perder muchos puntos, ya está más o menos igualado. Y aún así, y con todo, Sergio Pérez ya está solamente un punto por detrás. ¿Qué pasa si en Nürburgring Sergio Pérez adelanta en el campeonato de pilotos a Lance Stroll? ¿Le darán prioridad? ¿Le darán los packs de mejoras al primero? ¿Será él la prioridad ahora de Racing Point? ¿O qué pasará? Eso es lo que tengo yo mucha curiosidad de ver en esta temporada. No lo creo, la verdad. Pero me encantaría verlo. Me encantaría verlo, no por ningún tipo de odio o lo que sea a Racing Point, porque la verdad es que este tema también como me da un poco igual, pues no pasa nada. Pero son casos que me gusta ver cómo actúan los equipos en este caso. Me gustaría ver cómo ahora el equipo del padre de Lance Stroll podría tener a Sergio Pérez como prioridad y ya no tenía la excusa de que Lance Stroll está por delante en el campeonato de pilotos y que por tanto es la prioridad del equipo. Me gustará mucho verlo, la verdad. Y bueno, quitando ya tema de Racing Point, pues tenemos a los Renault. Quinta posición para Daniel Ricardo, séptimo Esteban Ocon. Creo que lo he dicho al principio, a lo mejor es uno de estos cortes que he hecho que no vais a ver, que yo recorto mucho estos vídeos. Iniciaron la carrera ya en estas mismas posiciones y terminaron ahí. Es lo mínimo al menos que podían hacer. Buena carrera también en el sentido de que han sacado puntos con ambos pilotos, bastantes, y se están acercando ya a los equipos McLaren y Racing Point en el campeonato de constructores, que eso está muy interesante. De hecho, no lo tengo aquí, pero si le doy un clic ahora mismo veo que la clasificación de constructores está con McLaren 106 puntos, Racing Point 104 y Renault 99. Esto que representa, pues que vamos a ver una batalla por la zona media brutal en lo que queda de temporada, porque estamos viendo que Renault precisamente en estas últimas carreras se está creciendo, que en la primera parte de la temporada no estaba haciendo mucha cosa y sacaba pocos resultados, y ahora sí. Y ahora, por ejemplo, con resultados como ayer el de McLaren, que no anotaron ni un solo punto, la zona media está apasionante. Apasionante. Entonces, yo me alegro del resultado de Renault, que fue el mejor equipo del resto en el día de ayer, con 16 puntos que sacaron, porque la verdad es que va a ser una batalla brutal, porque al fin y al cabo estamos hablando de que de quedar tercero a quedar quinto en el campeonato hay solamente 7 puntos, 6 puntos de diferencia, y esos 6 puntos de diferencia pueden representar un montonazo de millones más o menos a final de la temporada. Entonces esto es crucial para estos equipos. Y me gusta ver a Renault crecer, porque al fin y al cabo, pues la temporada que viene, ¿quién va a estar en este equipo? Nadie. ¿Por qué? Ah, pues porque se llama Alpine este equipo. Pero bueno, va a estar Fernando Alonso, y con esa buena estructura, ver a un Renault que ya está resurgiendo un poco de sus cenizas de esta primera temporada. La verdad es que me gusta, me gusta, lo siento, no puedo esconderlo. Me gusta ver que un equipo donde va a estar mi ídolo deportivo de la infancia, el año que viene puede ir bien. No sé hasta qué punto, porque además ya sabemos que el año que viene el reglamento va a ser muy quisquilloso, no va a permitir muchos cambios, y entonces más o menos va a ser lo que veamos hasta ahora en este campeonato. Pero están encontrando el camino a seguir, llevando algunas mejoras que están funcionando, y la carrera, pues bueno, la verdad es que quiero destacar más que el Ricardo, la carrera de Esteban Ocono, porque Esteban Ocono al principio a mí me fascinó. Yo estaba pensando ya, este es el cambio que tenía que pegar Ocono. Ya al final ha encontrado ese, ha encajado bien las piezas del puzzle, digamos, y ya saca el ritmo que toca. Porque Esteban Ocono se puso cuarto en la salida, ganó tres puestos, se puso por delante justo de su compañero Daniel Ricardo, y estuvo marcando un ritmo al principio de carrera donde Ricardo no le alcanzaba. Esta es la primera vez en la temporada donde vemos algo así. Y yo digo, vale, Esteban Ocono ya estaba creciendo lo suficiente como para no caer en Q2 mientras su compañero pasa a Q3, quedan en resultados parejos, como en Bélgica, que quedaron Ricardo cuarto, yo con quinto. Ahora simplemente falta que se vaya acercando y vaya cerrando más esa distancia de tiempo. Y de repente vimos a un Ocono más rápido que a Ricardo. Ricardo incluso paró un boxeo antes que Ocono, y Ocono se mantuvo unas vueltas más y aún así salió por delante de su compañero, pero fue a encontrarse a Sebastián Vettel y Ocono se desinfló completamente. Ya no solo en esas vueltas donde no le podía adelantar, sino de ahí hasta el final. A mí esto es lo que me chocó de Esteban Ocono, estaba haciendo un carrerón ayer. Un carrerón. Y de repente se topa con Sebastián Vettel, estuvo como seis vueltas eternas sin poder adelantarle ni siquiera en esas largas rectas con DRS y con la carencia de velocidad punta que tiene el Ferrari actualmente, y no le pudo adelantar. Y tuvo que llevar a cabo esa orden de equipo de decir, deja pasar a Ricardo, porque si no le adelantas tú, le tiene que adelantar él, no nos vamos a quedar aquí los dos frenados. Y entonces lo hizo y además fue en esa acción tan extraña donde se apartó casi en el vértice de la curva, Ricardo se pasó de frenada por evitar chocar a la hora de girar y tomar la curva 2, y se saltó la curva y lo hizo mal Ricardo, y le sancionaron por ello. 5 segundos. Que al fin y al cabo no afectó mucho al resultado de Ricardo, porque esos 5 segundos no alteraron la clasificación, pero es destacable. Y lo dicho, a partir de ahí Esteban Ocono simplemente se atascó, adelantó a Sebastián Vettel y a pocas vueltas después, pero quedó como a 16 segundos de distancia de Daniel Ricardo. La verdad pensaba que iba a ser el cambio de Esteban Ocono, la carrera clave de esta temporada del piloto francés, pero hemos visto a un Ocono bastante discreto, bastante discreto y además con una carrera que prometía una maravilla y ha sido pues una frustración. Una séptima posición que oye, pues no está mal, teniendo en cuenta que su compañero quedó quinto y que son sus mismas posiciones de salida, pero viendo lo que podría haber sido, pues es un poco triste. Y tenemos gracias a ese tapón precisamente de Sebastián Vettel, la sexta posición de Charles Lettler, que aprovechando esa estrategia de Ferrari, ese tapón de Sebastián Vettel, pues pudo parar mucho más tarde, salió por delante de Ocono, estuvo octavo si no me equivoco, salía décimo y estuvo octavo durante toda la carrera, pero apuró su parada en boxes, su compañero Vettel estaba haciendo de escudero a la perfección, él no puntuó, pero hizo que otro piloto de Ferrari pudiese puntuar, seguramente la estrategia estaba así enfocada por parte del equipo, además de que Sebastián Vettel ya dijo que tenía dificultades para adelantar, entonces yo creo que era lo mejor que podía hacer el equipo Ferrari, y con esa estrategia y Leclerc intentando yendo al máximo con ese monoplaza bastante tractor, pues consiguió salir por delante de Esteban Ocon, no por delante de Daniel Ricciardo, pero sorprendió porque se quedó solamente a 10 segundos de él, solamente a 10 segundos teniendo en cuenta que el Renault es el equipo que es ahora mismo y que Ferrari es el equipo que es. O sea que yo creo que mejor resultado imposible para el equipo Ferrari, 8 puntos que se llevan de una carrera más que trabajada, tanto para los pilotos como para el muro de ingenieros, que solemos destacar cuando Ferrari falla la estrategia, pero la de ayer yo creo que fue la acertada. Hubo alguien que se tuvo que sacrificar, pero sacaron más puntos que si no hubiesen hecho con Sebastián Vettel, porque quizá con esos problemas que decía que tenía a la hora de adelantar igualmente no habría puntuado. Entonces yo creo que era lo mejor. Y más allá de todo esto, quiero finalizar este blog hablando de Matt Laren. Bueno, también quizá destacar un poco la carrera de los Alfa Tauri, porque la carrera de Kibiat la verdad es que me sorprendió muchísimo, siendo él el piloto que ha estado desaparecido durante toda la temporada, siendo Gasly el que tira del carro. Y ayer sí que es cierto que tuvo una estrategia distinta, que a lo mejor fue la mejor opción, que solamente la hicieron tanto Raikkonen como él, que era montar primero el duro y después ya en su parada, en su única parada poner el neumático medio, y tuvo un ritmo la verdad espectacular. Saliendo desde fuera de la zona de puntos a terminar octavo, pues oye, no sé si será por el apoyo de su público, porque tenían como 30.000 espectadores en el Gran Premio de Rusia, que yo vi las imágenes de la tribuna y dije, este país es que están locos, que está más controlada quizá la pandemia y todo lo que tú quieras, pero sin mascarillas, sin absolutamente nada, no sé, al menos a mí desde aquí pues me choca ver esas imágenes, viendo todo lo que estamos pasando, de repente ver las tribunas llenas, además siendo el Gran Premio de Rusia, que dices tú, no hay mucha gente que quiera atreverse a ver tal espectáculo, además en persona, esto sea como un poco abuso humano. Pero lo dicho, que me voy por las ramas, que Kibiat tuvo ese apoyo del público, que no han tenido otros pilotos en los grandes premios previos, y quizá pues ha sido por esto, o porque Xochitl se lo conoce como la palma de su mano, no tengo ni idea, pero esa octava posición pues es más que merecida para él. Y otros puntos más, que mira, ahora Ferrari les ha sacado dos puntos en esta carrera con la sexta posición de Charles Lettler, pero ojito, porque quizá tenemos batalla Ferrari-Alfa Tauri en el Mundial de Constructores, por la sexta posición, que a día de hoy ya no me sorprende nada sobre Ferrari, pero bueno. Y hablamos de McLaren ahora. Yo creo que tengo que empezar hablando de Carlos Sainz, porque como diríamos aquí, cuando vi esas imágenes y ayer me quedé flipangambes, flipando. Yo pensaba, la verdad es que yo estaba narrando la carrera en Twitch, que no sé si lo visteis, pero bueno, está resubido, solamente el audio. Y bueno, me quedé narrando esto y como en las salidas yo me pongo nervioso y tal, y era mi primera vez y no sabía, pasaban muchas cosas y no sabía narrarlo todo. Vi las imágenes de Carlos Sainz trombeando por detrás y dije, se ha tenido que tocar con alguien o alguien se lo ha llevado por delante, porque se choca en ese punto de ahí, algo ha tenido que pasar. Y luego me ponen las imágenes on board y veo que se ha chocado él solo y yo me quedé flipando. O sea, yo no creo que sea para montarle aquí la Mundial a Carlos Sainz, porque hay mucha gente que ayer se vio en redes sociales que está a de huello con él, que aprovecha el más mínimo error para tirarse encima y tener novato que, oh, cómo ficha este a Ferrari y no sé qué, no sé cuántos. ¿Veis cómo este es un malo que lo llevo diciendo desde el año 2000 que no sabía ni que este señor existía, pero ya lo estaba diciendo porque yo tengo la razón y me pongo 50 medallas? Hay mucha gente que aprovecha el más mínimo error, que vale que el de ayer fue gordo, pero aprovecha enseguida para decir, ala, que ayer, el año pasado fue el mejor del resto, dices, en el Mundial de Pilotos. Nah, este es un fraude. Este es un fraude porque Maribel, que te lo estoy diciendo yo, que esto es un fraude. Me voy al bar a tomarme una cerveza. Hombre, por favor. Entonces lo he dicho, no creo que sea para ponerse así, precisamente, pero el error fue de novato. El error fue de novato y yo creo que significa no solo Carlos Sainz, sino la mentalidad de todos los pilotos. Porque esto, incidentes en esa zona, en esa zona exacta, en ese punto donde la FIA marca con flechas y con lo que sea para reincorporarse a pista, en ese punto ya ha habido incidentes. Yo recuerdo ahora mismo uno de Mazepin, si no me puede reincorporarse. Porque por eso mismo la FIA pone esas flechas y pone esas líneas ahí. Porque lo ponen porque los pilotos dicen, bueno, me salto de la curva, pues bueno, voy a fondo y ya está. Y no puede ser así. Tienes que frenar. Tienes que frenar y si la curva está muy cerrada y las líneas son muy cerradas por parte de la FIA, pues lo siento, amigo mío, tienes que frenar. No puedes pasar a tope como si no hubiese nada. Y entonces ya hubo un incidente allí de la Fórmula 2 por gente que quería reincorporarse a pista sin perder una posición y se chocaron. Y ahora mismo lo que sí que ha sido raro de Carlos Ayncia es que lo ha hecho él solo. Que en el momento en el que se saltó la curva yo no sé si se dio cuenta muy tarde de que tenía que ir por allí, por donde lo marcaba la FIA y reaccionó tarde. Pero fue a una alta velocidad, sin ángulo prácticamente para girar, porque iba casi recto hacia un corcho que enseguida giraba hacia la derecha bruscamente. Y fue casi a tope. Y menos mal que al menos después lo reconoció el propio Carlos Ayncia diciendo, fui demasiado rápido por ahí, lo siento, lo siento, lo siento, y pidió perdón a todo el equipo. Pero me sorprendió bastante de un piloto como Ayncia, que lleva desde 2015 en la Fórmula 1, que estas escapatorias ya las han usado todos los pilotos en todas las sesiones de entrenamientos libres de clasificación, ya no solo en Rusia sino en Canadá, por ejemplo, en la última curva también hay una. No sé, la verdad, me sorprendió bastante de un piloto como él que cometa estos errores que para mí son de novato. Para mí el de ayer fue un error de novato de Carlos Ayncia. Entonces lo he dicho, no es para aquí ahora cortarnos el cuello, pero yo creo que se ha de destacar cuando uno falla y cuando no. Entonces si alabamos las carreras buenas de Carlos Ayncia, ayer pues tenemos que decir que hizo un estropicio bastante grande. Y Lando Norris pues ya fue la guinda del pastel para el equipo McLaren porque era su única alternativa. Tuvo problemas ya desde la salida porque precisamente se cruzó con Carlos Ayncia cuando este se estaba chocando. Entonces había solamente dos carriles, uno por la izquierda y otro por la derecha. Por la derecha estaba ocupada por toda la parrilla que estaba yendo a tope, ya trazando para la curva 4 si no me equivoco. Y él iba por la izquierda y se topó con Carlos Ayncia delante y tuvo que frenar para no chocarse con él. Y ya cuando Ayncia abrió paso ya habían pasado todos y se quedó último ya en la primera vuelta. Entonces ya paró un boxes e intentó ir a una sola parada ya parando desde esa primera vuelta con el safety car poniéndolos duros. Y lo intentó, no hizo como Alex Albon que sí que tuvo que parar o Russell que destrozó sus neumáticos en la vuelta a lo mejor 14-15 de esos neumáticos. Él intentó ir hasta el final. Dentro de lo que cabe lo consiguió porque iba rodando dentro del top 10, novena posición, novena décima posición en las últimas vueltas, pero al final se pasó de frenada dos veces, destrozó sus neumáticos en dos curvas y ya tuvo que parar en boxes. Y consiguió una decimoquinta posición que si lo dije ayer en el resumen, si no me he equivocado yo viendo estadísticas, quitando carreras de abandonos o lo que sea, carreras donde haya terminado él, es su peor resultado no solo en esta temporada sino en Fórmula 1. Entonces es destacable porque no estamos habituados también a ver a Norris en estas posiciones. Entonces ayer fue ya el culmen de la mala suerte, que al final esas gomas estaban destrozadas y que justo al principio perdió, porque hizo una buena salida también, salía octavo si no me equivoco y llegó a ponerse como séptimo, pero tuvo que perderlo todo por no chocarse con su compañero. Entonces ayer hecatombe del equipo McLaren que lo he dicho antes, va a afectar muchísimo al campeonato de constructores porque ahora mismo están todos en un puño. Y ya está, esto es todo lo que tenía que decir de este gran premio de Rusia con este nuevo micro porque el otro se ha roto un poco la tuerca donde le enroscaba el soporte este para hacer los streamings en Twitch y tal, entonces he tenido que pillar otro, espero que se escuche perfectamente bien. Incluso estoy pensando de ponerme aquí placas de insonorización y cosas así para que no rebote el audio y para que se escuche más radiofónico. Y lo dicho, dejadme en la zona de comentarios qué pensáis del gran premio de Rusia, que como lo visteis, si os lo habéis perdido por no haber puesto la alarma cuando toca dos horas antes. Y lo dicho, la próxima carrera será en Nürburgring y lo que queda de calendario por ahora es de lo mejorcito que vamos a ver en mucho tiempo. Así que vamos a disfrutar de lo que queda porque pese a que sean circuitos, que a lo mejor en Imola por ejemplo no pasa mucha cosa, lo voy a disfrutar tanto que no os hacéis una idea. No os hacéis una idea. Pero bueno, lo dicho. Ya haré de fanboy de Imola en otro momento porque este es el blog del gran premio de Rusia. Y lo dicho, que me sigáis todos en Twitch también, que está haciendo lo de la retransmisión este domingo, ha estado bastante bien, había como 330-340 personas de media allí viendo eso, no sé por qué, porque era mi debut y de vez en cuando a lo mejor lo volvemos a hacer. No creo que lo haga fijo todos los fines de semana, pero de vez en cuando lo haremos. Entonces, entre eso, directos charlando, directos jugando el F1-2005 y tal, estoy en Twitch a vuestra entera disposición. Así que seguidme, tendréis el link también en la descripción. Y después de esta autopromo, también seguidme en Instagram, ya que estáis, pues uvabadg es mi cuenta, en Twitter soy victorabadf1, os pondré el grafismo ahora de sígueme y estas movidas, y ya está. Es el final más descarado que he hecho de un blog de F1, pero bueno, si te gustó el vídeo pon me gusta y deja un comentario. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.